Taxistas de Gómez Palacio se trasladaron a Durango Capital para exigir una audiencia con el gobernador José Rosais Puro, ya que refieren que no han recibido ningún apoyo, pero sí un fuerte golpe a su economía debido a la pandemia del COVID-19. Pérdidas millonarias, no le puedo poner una cantidad, pero sí sé que en cada familia de cada transportista hay una lesión, está empantanada la economía, hay un cansancio ya de todo esto, hay un desgaste. Este, tuvimos que enfrentarnos al usuario también porque se enojaba el usuario y le reclamaba a los choferes, porque nada más dos personas se podían subir o tres. Hemos acatado porque entendemos el tema. La queja de los trabajadores del volante es que desde hace dos meses han estado gestionando a través del subsecretario general de gobierno en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo, la reunión con el mandatario estatal y es fecha que no les ha otorgado una audiencia. No hemos recibido ninguna ayuda, ni de la federación, ni del estado, ni del ayuntamiento. Entonces, dentro de los puntos que queremos tratar directamente con el ejecutivo del estado, es precisamente ayudar a los compañeros en el ejercicio del 2021 y en la renovación de la licencia, que al menos tengan ese beneficio por parte del estado. Yo les decía que con una dispensa no nos ayuda nada. Añadieron que otra de las inconformidades que presentarán será la operación de taxis pirata y la destitución de inspectores a quienes acusan de extorsión. Grisel Danguiano, Meganoticias.